En la sierra morena, fielito lindo, vienen bajando Un par de ójitos negros, fielito lindo, de contrabando En la sierra morena, fielito lindo, vienen bajando Un par de ójitos negros, fielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantándose alegría, fielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantándose alegría, fielito lindo, los corazones ¡Gracias! ¡Gracias!